Van a quitarnos algunos de los, pues no sé qué beneficios. A nosotros nos dan vales de gasolina, a nosotros, nosotros pagamos nuestro traslado, nos movemos muchas veces, pues ya sea, yo utilizo mucho el transporte público, me voy por metro y también utilizo mucho el Uber, eso sí lo tengo que decir. Ahí están los gastos de nosotros. A nosotros nos dan vales de gasolina, Carla. Pero sí les pagan el traslado en avión, ¿no? Claro, claro, nos tienen que pagar a fuerza. De hecho, sale, en mi caso, salgo yo teniendo que poner de mi bolsa porque no nos alcanza. No nos alcanza. No, no, no. Si tú ves lo que cuesta un boleto de avión, tú te das cuenta y di vuelta, no nos alcanza. ¿Necesitan más? Pues, pues tratar de organizarnos, ¿verdad? En mi caso, en mi caso, yo tengo mucho apoyo, siempre lo he tenido de mi esposo, yo nunca he vivido la política, he vivido siempre de mi esposo y me ayuda mucho. Entonces, en mi caso, yo no necesito más. ¿Y lo va a devolver? ¿Qué voy a regresar a perder? El dinero, el presupuesto. No te estoy diciendo, te estoy diciendo que no me alcanza, o sea, no me alcanza. Me ponen dinero. Salgo yo teniendo que poner de mi bolsa porque no nos alcanza. O sea, no me 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 alcanza.